¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo ¿Cómo obtener diamantes totalmente gratis, totalmente legit, sin necesidad de que un chino te banee tu cuenta y sin meter VPNs que si tienes que meter este código en un mensaje que esas cosas no sirven y pues nada chicos hoy vamos a hacer un video bastante, bastante bueno, rico en este viernes de chilling de tranquis hoy vamos a hacer algo super good y nada chicos, si no te has suscrito a este canal, tu canal de confianza, tu canal de cabecera pues te recomiendo lo hagas actives las notificaciones porque pues estamos constantemente subiendo videos, que si haciendo directos donde regalamos códigos y pues todo, todo, todo muy bien muy correcto ¿no? por ahí ya también estamos metiendo un poco al COD Mobile entonces va a estar muy bueno esta etapa del canal que ya sobrepasamos los 2000 suscriptores entonces está muy rico normalmente estamos teniendo mucho apoyo en todos los videos que subimos y nada, agradecerles bastante nada chicos vamos a darle vamos a dar unos diamantes este viernes para todos aquellos subs que ya están al tanto de los viernes felices de Happy Friday como le decimos aquí pues ya se lo estarán oliendo ¿no? chicos la manera tan fácil y tan sencilla de obtener diamantes que en este caso van a ser 5000 diamantes 5000 diamantes bros como ven va a ser algo bastante bastante cargado y cualquiera puede tener estos 5000 diamantes se los repito cualquiera entonces bueno vamos a darle como tener estos 5000 diamantes totalmente gratis totalmente legit y la forma más sencilla del mundo si yo pudiera hacer esta 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 manera lo haría cada semana pero ahorita van a ver porque yo no puedo pero ustedes sí esta manera es tan fácil tan sencilla tan bonita que lo único que tienes que hacer son cuatro sencillos pasos ¿ok? uno suscribirte a este canal con las notificaciones obviamente dos suscribirte al canal principal con las notificaciones obviamente también todos los links están en la descripción que si mi instagram que mi canal secundario que todo va a estar en la descripción el número tres el paso número tres es que tienes que ir a mi cuenta de instagram y seguirme así de fácil así de sencillo y el último pero no menos importante es que una vez que ya me sigas en mi cuenta de instagram lo único que tienes que hacer es darle like a mi última publicación es una foto entonces ahí te estaré esperando una vez hecho estos cuatro pasos lo único que tienes que hacer es tomarles screenshot a estas cuatro cosas y mandarme mensaje privado por instagram atención los primeros cinco en hacer estos cuatro pasos yo les estaré recargando cinco mil diamantes a su cuenta de free fire totalmente gratis totalmente legit nada chicos espero les haya gustado mucho mucho este video like pero suscríbete chance hay el video mañanita o directo entonces muy atentos a sus notificaciones y nada espero les haya gustado like pero suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós